La historia moderna está marcada por actos de resistencia y movilizaciones populares. Ese es el hilo conductor de la exposición Resist, las protestas, fotografía y legado visual de los años 1960, que alberga el Museo de Bellas Artes de Bruselas y aborda los movimientos sociales sucedidos en diferentes partes del mundo. La muestra es un conjunto de imágenes de archivo, fotoperiodismo, fotocollage, fotos artísticas, en donde se exploran las formas contemporáneas de activismo visual, reflejada en videos, pancartas y playeras, elementos a través de los cuales se puede apreciar el panorama de los últimos 50 años de movimientos sociales. Entre las obras también se abordan problemáticas como el movimiento estudiantil en Francia y México de 1968, la construcción y derrumbe del Muro de Berlín, la memoria del apartheid y las marchas contra la segregación racial en Sudáfrica, así como la ascensión de Martin Luther King Jr. Resist es una exposición en la que se resalta la importancia y la labor del fotoperiodismo de los años 60, un periodo de tiempo que fue testigo y despertador de conciencias en la lucha por derechos humanos y sociales. Resist puede ser vista hasta el 26 de agosto próximo en el marco de la Bienal Internacional Sumer of Photography. Con información e imágenes de Marcia Vizotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.